El estudio constata una reiterada expresión de contenidos machistas que cuestionan la desigualdad de mujeres y hombres y las acciones encaminadas a superarlas. Junto con la negación de las desigualdades de género, se cuestionan en muchos casos las acciones llevadas a cabo por las propias instituciones o el movimiento feminista. Los fenómenos más cuestionados en estos foros son la violencia de género, la feminización de la pobreza y las discriminaciones laborales de las mujeres. En el caso de la violencia de género aparece un cuestionamiento a la credibilidad de las víctimas. Los testimonios de las mujeres aparecen en muchos casos como sospechosos, sin veracidad o como una invención interesada y terriblemente lesiva para los hombres. Creo que es importante que nos paremos a pensar sobre el efecto que este tipo de comentarios, tanto en estos foros como fuera de ellos, puede tener sobre las mujeres que están sufriendo algún tipo de episodio de violencia. Desde luego, considero que no son comentarios que las animen a denunciar su situación ante el miedo a que sea cuestionada la veracidad de su testimonio. ¡Gracias!